¡Que viva! Gracias querido compañero, les agradecemos tanto cariño y tanta solidaridad. Y desde aquí de este congreso, cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, dejo con ustedes a nuestro querido hermano y camarada Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Vamos, Nicos! ¡Vamos, Nicos! ¡Vamos, Nicos! ¡Vamos, Nicos! ¡Vamos, Nicos! ¡Vamos, Nicos! Bueno, buenas noches. ¿Escuchan? ¿Aló? ¡Viva! ¡Viva, Nicos! ¡Viva! Buenas noches. Queridos compañeros, compañeras, camaradas. ¿Se escucha bien? No, porque es que el micrófono me pusieron, me lo pusieron por el ombligo. Mira, tengo que hablar desde el ombligo, como hacen los ventrílocos, mira. Muy bueno el protocolo del día de hoy, lo felicito. Es una condecoración. Vamos a hacer un esfuerzo porque me escuchen. Y por no gritar. Porque cuando hay estos detalles técnicos, uno tiende a gritar. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes, buenas noches, camaradas. He estado siguiendo de manera detallada las jornadas de trabajo de este cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de la Revolución Venezolana. Desde el sábado 28 de julio, que lo instalamos, su primera jornada, la exposición de los documentos de cada una de las mesas y temas de trabajo, las deliberaciones y la jornada del día de ayer intensa, bonita, y las jornadas del día de hoy, incluyendo el apagón cuando Diosdado votaba. Yo venía en el carro, estaba escuchando por radio, y pensé que se había armado una trifulca en la tarima. En el momento de la votación, se han visto casos. No es la primera vez. Y habían apagado la luz y se estaban dando, pues. Yo dije, apúrate, vamos apurando para llegar, pues. Pero afortunadamente no fue eso, sino que fue un sabotaje de la luz del congreso. No se fue la luz en el hotel, ni en ningún lugar aquí. Pero alguien quiso decir, estamos pendientes de ustedes. Y nosotros también estamos pendientes de ustedes, oyeron, para derrotarlos. Para derrotarlos. Y derrotarlos. Y derrotarlos. Quiero saludar de manera muy afectuosa a las delegaciones internacionales de los partidos revolucionarios del mundo. Quiero saludar al embajador de la República Popular China, compañero Li Ba-dong. Saludo a nuestro querido hermano Xi Jinping, líder de la nueva historia que se abre en la humanidad. También quiero saludar al compañero Ri Sun-jil, embajador de la República Democrática de Corea. Y mandarle un saludo a nuestro hermano Kil Jong-un. ¡Aquello va bien! Lo que nos mandó aquello, ya llegaron. Por si acaso, güey. Quiero saludar también a Mohamed Salim Dejab, embajador de la República Árabe Saharaui. Que viva la República Árabe Saharaui, la causa del pueblo saharaui. Y a todos los compañeros presentes de Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Palestina, Guinea-Bissau, Chile, Paraguay, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Bolivia, todo el Caribe, Sudáfrica, Perú, Argentina, Guatemala, y del mundo. Compañeros, compañeras, mi saludo muy caluroso. Este cuarto congreso ha empezado bien. Intenso, apasionado, como debe ser. Nosotros debemos ser células vivas del gran cuerpo de la revolución en nuestra patria. Triste fuera un congreso lleno de abulia, de flojera, de burocratismo, sin ideas, sin sentimientos. Este tiene que ser un congreso vivo en todos los sentidos. Un congreso vivo en su conexión con el pueblo, su conciencia, sus necesidades y sus esperanzas. Y un congreso vivo en la pasión de ser revolucionario, de ser chavista. Ser chavista es una pasión. El que no la sienta es otra cosa, pero chavista no lo es. Así se ponga rojo, rojito. El que no sienta la pasión por la patria, el amor por la revolución, el deseo de futuro grande para Venezuela, no es chavista, es otra cosa. Yo soy chavista, como lo dije en estos días. Me escribieron bastantes mensajes, bien bonitos, de paso. Bien bonitos, porque tenemos que cuidarnos. ¿Qué es el chavismo? Siempre se pregunta. El bolivarianismo revolucionario y socialista del siglo XXI. Y ahí podemos hacer otras definiciones, más amplias, más profundas, más abarcadoras, claro que siempre, pero el chavismo es el bolivarianismo. ¿Y qué es el bolivarianismo? Es la patria. Es el sueño de cinco siglos de dignidad, independencia, justicia social. Es el orgullo, es la rebeldía, es la fuerza única, es la patria grande. El bolivarianismo, es decir, América toda unida y libre y soberana. El bolivarianismo es lo más grande. del que podamos nosotros sentir y practicar. Y el chavismo es el bolivarianismo revolucionario, transformador del siglo XXI. Socialista, como tiene que ser. Sería imposible no ser socialista. ¿O es que el capitalismo puede representar el futuro de la humanidad? ¿O es que el capitalismo puede preservar la vida en el planeta hacia el futuro? ¿O es que el capitalismo puede sacar a los millones de seres humanos de la miseria, del hambre, de la explotación, de su condición? ¿O es que el capitalismo puede construir la igualdad, la felicidad social y la plenitud de derechos de los pueblos? ¿Es el capitalismo una opción para la humanidad que busca prosperidad, progreso, futuro? ¿Es el socialismo la idea brillante, grandiosa que la humanidad tiene que rescatar, levantar, revitalizar con las características particulares, como dicen nuestros hermanos mayores de la China, hermanos mayores de la República Popular China, cuando remarcan en sus conceptos con las características particulares de cada país, de cada historia patria, el socialismo palestino, por ejemplo, el socialismo árabe, el socialismo asiático, el socialismo africano y el socialismo latinoamericano y caribeño que sin lugar a dudas tiene que ser un socialismo libertario, rebelde, bolivariano, en toda su expresión, en toda su raíz. Estos días de preparación del Congreso y de desarrollo del Congreso nos obligan a buscar la fuente primaria, el libro rojo. Yo tengo marcado mi libro rojo con mi carnet del partido. Del libro rojo al carnet del partido, un solo camino. Yo me puse Diosdado, compañeros de la Dirección Nacional, compañeras, gobernadores, gobernadoras, camaradas, hermanos, hermanas, gracias por todo. Le doy las gracias a mi corazón. Compañeros invitados especiales, Fernando Soto Roja, Farruko Sexto, entre los que veo de los invitados especiales, Comandante Farinha. Yo me puse a revisar todos estos documentos porque uno en la batalla candente de día a día enfrentando las agresiones del imperialismo que no son cuentos, hay gente que cree que son cuentos. Como estamos de pie, como estamos en paz y como estamos felices y nos sonreímos ante la vida, hay gente que cree que es mentira, que hay un imperio que nos tiene en la mira. Entonces en lo candente de la batalla diaria quizás pasen tiempos sin que uno revise estos documentos. Yo le recomiendo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas de bien, a todos los patriotas, a todos los revolucionarios, a todos los militantes inscritos en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los dirigentes, a todos los líderes que le dereza, revisar Diosdado, Jorge Rodríguez, buscar los espacios comunicacionales para revisar las definiciones fundamentales que hicieron el primer y segundo Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y que tienen plena vigencia para los debates y decisiones de hoy. Aquí están las definiciones nuestras, compañeros, compañeras, aquí están. como pensado para un siglo o más, ¿qué somos nosotros? La era bicentenaria, los antecedentes del socialismo bolivariano, la reivindicación de las raíces del socialismo utópico y del socialismo científico de Marx, Engels y Lenin. aquí está la reivindicación de las raíces históricas desde la rebelión indígena contra la conquista y dominación colonial de España y de Europa, desde la rebelión de nuestros héroes afrodescendientes, desde la lucha por la independencia liderada por Bolívar, Sucre, Miranda, Urdaneta, O'Higgins, San Martín, José Martí hasta las luchas del siglo XX intenso de la revolución bolchevique en adelante. Aquí están, compañeros, están las definiciones claves de las fuerzas motrices de la revolución bolivariana, están definiciones claras de las formas de lucha y de acumulación de fuerza, están las definiciones de los objetivos estratégicos de la revolución bolivariana, las tareas de la revolución bolivariana para la transición al socialismo, el modelo de desarrollo endógeno, autosustentable, aquí están respuestas claves que debemos rescatar y ponerlas al frente de las acciones y las respuestas que el país está esperando de nosotros de manera integral, el modelo productivo de transición al socialismo, aquí están las definiciones claves, compañeros, de lo que somos nosotros, de lo que buscamos, un partido revolucionario, bolivariano, socialista, marxista, que hace sus definiciones desde los principios filosóficos, desde los principios fundamentales, aquí está, cuando define, está haciendo un poquito de calor, hoy sí vinieron los delegados sindicales, los delegados de los trabajadores, ay, ¿por qué no vinieron el sábado? Estaban en el baño, ajá, estaban en el baño cuando yo los saludé, les cayó mal el almuerzo, aquí están los principios, yo me puse a revisar, muchas cosas que hay que mejorar, del libro rojo, seguro, pero será más adelante, cuando haya necesidad y condiciones, hay muchas cosas que mejorar de los estatutos, será más adelante, cuando se convoque un congreso para esos temas, hoy, yo como presidente, convoqué un congreso para darle respuestas al país, no para mirarnos el ombligo entre nosotros, no para pelear entre nosotros, no para estar modificando estatutos, convoqué un congreso para decirle a la patria, vamos al socialismo, vamos a resolver y a solucionar los problemas, para eso convoqué un congreso del partido, no para vernos el ombligo, no para buscar diferencias donde no hay ni va a haber, no para buscar diferencias donde no hay ni va a haber, es para ver el futuro, para lo grande, para responderle a un pueblo que no le va a preguntar a ustedes por las diferencias internas, sino le va a preguntar cómo vamos a producir la comida y le va a preguntar a ustedes cómo van a resolver el problema de la espiral inflacionaria criminal y cómo va a ser el tema del anclaje del Bolívar Soberano al, al, ¿cómo se llama? al Petro y cómo va a ser el tema de la reconversión monetaria y cómo va a ser el tema de la profundización de hogares de la patria y cómo me incorporo yo en el partido para recibir bueno, formación, educación, esos son los temas nuestros, los temas del país, más nunca volvamos a la vieja práctica de la izquierda divisionista de mirarnos los ombligos entre nosotros, más nunca, camarada, ya superada esa historia, ¿verdad, David? David Nieves se quitó la barba, ¿vale? Yo era un muchachito cuando conocí a David y a Fernando y a otros compañeros y lamentablemente ellos estaban en la batalla por tratar de sacar las ideas revolucionarias de donde un espiral de divisionismo, de egos, al final, Fernando era un espiral de egos de gente que se considera que son los líderes predestinados y necesarios gracias a Dios, a la Virgen, que Dios me perdone, me proteja, nunca me he considerado líder predestinado para nada, me he considerado un hombre que debe ser útil para la revolución. Aquí están los principios, compañera, vicepresidenta ejecutiva, vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras, principios generales y cada uno de ellos tiene su definición. Libro rojo, nuestros documentos y nuestros estatutos fueron hechos para varias décadas para transitar y fueron elaborados, revisados, aprobados personalmente por nuestro líder fundador y presidente eterno y honorario del Partido Socialista Unido de Venezuela como lo han definido ustedes en el documento que han aprobado el día de hoy. Al comandante Hugo Chávez. Aquí están los principios generales. El partido se declara como anticapitalista y antiimperialista. Una belleza. Anticorrupción a fondo. no dejemos que se esconda y se abrace y se disfrace de rojo rojito ningún corrupto esté donde esté. Llámese como se llame. que se vistan de rojo rojito quítenle rojo rojito y póngale los ganchos compadre. Anticapitalista y antiimperialista anticorrupción socialista marxista bolivariano comprometido con los intereses de la clase trabajadora y el pueblo estoy leyendo literal estoy leyendo miren no hay una cámara para que muestre aquí ¿no? Textual dice el secretario compañero Piñate humanista con el humanismo tomamos toda la herencia y el legado auténtico de Cristo el Redentor de Cristo nuestro Señor de Cristo el de los pobres el Liberador humanista internacionalista nos falta mucho por hacer para demostrar nuestro internacionalismo como lo demostramos hace 200 años en Pantano de Vargas en Boyacá en Junín en Ayacucho y más camaradas internacionalista patriótico unitario 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 hacia adentro del partido unitario hacia el gran polo patriótico unitario hacia el resto del pueblo unitario hacia la nación toda unitario hacia América Latina y el Caribe los círculos de unión el primero de todos que hay que consolidar siempre cuidar abonar y mientras más responsabilidad tenga uno más responsabilidad tiene para abonar en la unión para cuidar la unión para no permitir que se abra una fisura una sola fisura en la unión del Partido Socialista Unido de Venezuela unitario ético y con moral revolucionario defensor de los derechos de la clase de la madre tierra defensor de la igualdad y equidad de género defensor de los derechos de las personas con discapacidad mira el detalle camarada defensor de la democracia participativa y protagónica en la sociedad como hace un año cuando convocamos un día como hoy conmovedor de las elecciones del 30 de julio del año 2017 como vanguardia política del proceso revolucionario original y creativo muy importante defensor impulsor y promotor del poder popular promotor del desarrollo endógeno defensor de la igualdad en el seno de la organización crítico y autocrítico pero no como moda como pose para ganar titulares en Associated Press Reuters F o AFP o CNN o el nacional no para ganar titulares pose y ser el crítico y el autocrítico oficial de la revolución no crítico y autocrítico para ver la verdad y rectificar a tiempo y llevar el proceso revolucionario como le gustaba a Chávez a pulso con una gran autoexigencia una gran exigencia de metas de resultados porque no puede ser que uno sea puro discurso discurso bla 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 revolucionario y a la hora que se le pide un resultado ¿cuántas cosas he hecho aquí y aquí? ningún resultado no vale para eso es la crítica y la autocrítica tenemos que buscar metas y resultados concretos cuando se le da una responsabilidad usted va a ser ministro de tal área usted tiene que dar resultados concretos si pasan 60 días 120 180 un año y es puro bla 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 no usted tiene que irse entregar y ir a militar a la base para ir sin la base aprende a dar resultados es así y eso cuenta para el presidente de la república como para todos nosotros pues crítico y autocrítico pero de verdad verdad el método de Chávez de la crítica y la autocrítica es para construir para crear para avanzar no para dividir no para desmoralizar o no para buscar aplausos en medio de los acontecimientos de agresión y amenaza permanente en los enemigos imperialistas o en sus medios de comunicación y sus aparatos de manipulación mundial igualmente nos dicen los principios basados en el principio del centralismo democrático y la dirección colectiva extraordinario extraordinario practicante de la democracia interna en el partido extraordinario ustedes han tomado una decisión legítima y democrática basada en los estatutos vigentes yo les vuelvo a repetir no se los pedí pero si ustedes consideran que yo estoy en condiciones de ser presidente del partido de Chávez del partido de la revolución del partido socialista unido de Venezuela acepto la decisión del cuarto congreso que me ratifica en el cargo de presidente de este partido del pueblo de este partido revolucionario de futuro y solamente le digo cuenten con mi compromiso absoluto y máximo para entregarlo todos los días por nuestro pueblo desde nuestro partido de la revolución de la revolución de la revolución en Bochincha inmediatamente pues. Les agradezco su decisión por aclamación, por unanimidad y los poderes que me han entregado de acuerdo a los estatutos vigentes. Sé que esto viene de la conciencia, lo sé. Sé muy bien el debate que tuvieron el día de ayer, lo felicito. Y les agradezco la lealtad absoluta, amorosa, apasionada. Han visto a fondo un tema con pasión, así deben ser los congresos. Vivo, con pasión y uno buscar por dentro si uno cree o no cree. Pero debe buscarlo adentro, soy o no soy, creo o no creo. Y ayer las doce mesas dijeron soy, creo y somos leales y vamos adelante con mucha fuerza. Yo les digo una cosa. Yo he estado pendiente de la preparatoria del Congreso antes del 28 de julio. Siempre he estado pendiente del funcionamiento de la Dirección Nacional, pero yo creo en autonomía, porque creo en la conciencia. Y delego responsabilidades plenas. Coordino permanentemente con los miembros de la Dirección Nacional, especialmente con el primer vicepresidente, compañero Diosdado Cabello. Pero sabe Diosdado, sabe la Dirección Nacional que me concentra en la acción de gobierno y delego bastante la acción del partido. Pero siempre estoy presente allí, en las grandes decisiones. A veces hay debates, a veces hay diferencias, a veces hay peleas normales, naturales. Que nadie se alarme. Si no, no tuviéramos sangre en las venas. Que nadie se alarme. Aquí no hay enemigos. Ninguno de nosotros es enemigo del proyecto revolucionario. Y aquí debemos salir más unidos que nunca. Más hermanados que nunca. Y así fue el debate de ayer y el de antes de ayer. Yo recibo informes por mil maneras que tengo de recibir informes. Y dije, que sea lo que Dios quiera. Que salga lo que la conciencia diga. Y la demostración de esa conciencia ha sido abrumadora. muy sólida. Que demuestra la solidez que hay en el liderazgo con la revolución. Y la solidez que hay con los principios unitarios. Y la lealtad que ustedes tienen al liderazgo y a la jefatura que yo tengo producto del proceso histórico y que me ha tocado llevar en mis manos. Esta decisión del día de hoy demuestra la madurez, la fortaleza ideológica y la lealtad absoluta del cuarto congreso con la jefatura y el liderazgo que llevo adelante. Y agradezco la lealtad de ustedes. Se las agradezco. Se las agradezco. Yo los amo también y las amo. Son muchas tareas las que hay por delante. Yo hablo de un nuevo comienzo. Y de verdad tenemos que ir a un nuevo comienzo, compañeros, gobernadores, hermanos, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, que tienen el principal liderazgo legítimo, democrático, protagónico en todo el país. Tienen un liderazgo legítimo regional. Son una base fundamental del liderazgo. Tenemos muchas tareas. Tenemos muchas tareas hacia adelante en el campo organizativo y político que tienen que ser bien definidas, bien dibujadas. Y que no aceptan demora. Insisto, recalco, remarco. Tenemos tareas. Tenemos tareas políticas, organizativas en el campo organizativo político del pueblo que no aceptan demoras. Este congreso se ha extendido hasta el 30 de agosto. El congreso debe activar esas medidas organizativas ya. Así como ha tomado estas medidas tempraneras en uso de su soberanía plenipotenciaria. Debemos avanzar en lo nuevo, en cambio, en las transformaciones, en ser mejores. Yo les dije a ustedes como una reflexión un poco en la onda que uno a veces practica de la broma. Les dije, si ustedes llegaran a confiar en mí otra vez para ser presidente del PSUV, les dije, yo me comprometo con ustedes a hacerlo mejor, mucho mejor, pero de verdad, que ustedes me puedan medir. Y yo quiero que todo este proceso de nueva estructuración, de nuevo comienzo organizativo del PSUV, de sus estructuras de mando, la dirección nacional, las direcciones regionales, las direcciones municipales, parroquiales, y de construcción de sus nuevas estructuras de base, los jefes de calle, los jefes de comunidad y las jefes comiencen con el espíritu de precisamente una nueva etapa. Yo quiero que sea así. El país lo exige que sea así. Los planes de transformación económica, social, exigen que tengamos un partido súper poderoso, capaz de movilizar la capacidad creadora y productiva del pueblo. Hoy vamos a tener nuevas tareas. Y yo pongo mi confianza plena en el PSUV en amplia alianza con el gran polo patriótico, con las fuerzas sociales, con las fuerzas comunales, pero en el partido en el eje, en el partido como rector. Podemos hacerlo, tenemos el patrimonio acumulado, la experiencia, la capacidad de liderazgo. Tenemos un liderazgo legítimo, permanente. Por eso es que todo el cuento de ellos de la dictadura y el plan para derrocar una dictadura en Venezuela se les cae de cuajo. Porque en Venezuela hay una democracia protagónica, permanente, de legitimidad real. Y todos los cuadros que están aquí, todos, sean constituyentes, sean gobernadores, sean alcaldes o alcaldesas, gobernadoras, sean delegados del poder popular, todos, todos los que están aquí y todas tienen legitimidad real del proceso histórico y conexión real con el pueblo. Yo siempre lo digo, cualquiera de nosotros puede salir a cualquier esquina de Venezuela, a cualquier barrio, y el pueblo lo recibe con respeto, con cariño, con honor, con atención. No hay lugares vetados en Venezuela, ninguno. La esquina que yo me pare ahorita, si tuviera un autobús me lo llevara a todos los delegados internacionales. Nos pararíamos en cualquier esquina que ustedes eligieran de un mapa, para que vieran la atención del pueblo, su interés, su cariño. Tenemos un pueblo excepcional, noble, amoroso, Elvis amoroso. Por eso, de verdad, yo quiero comprometerme a profundidad, para, en lo organizativo, ejercer el mando con una dirección colectiva cada vez más unida, cada vez más trabajadora, con una agenda que exprese al país de verdad. Siempre miremos el país. Ninguna fuerza política puede pretender dirigir, tomar el poder o gobernar, si no mira el país, si no mira los pueblos, si no conoce de verdad los asuntos, la forma de ser, pensar, y los problemas que viven nuestros pueblos. Por eso nosotros tenemos que ir a una dirección colectiva más cohesionada. Estoy de acuerdo con lo que han aprobado del alto mando político. Una creación del comandante Chávez. Un alto mando político. Un alto mando político militar de la revolución. Que se renueve en sus métodos, en su capacidad de dirección, en su liderazgo permanente. Por eso yo quiero hacerlo mejor. Y pido apoyo. Tengo un conjunto de ideas que he recogido de los debates, de las necesidades. Y estoy seguro, más que seguro, que va a ser así. Por eso en el ejercicio de mis funciones, con el mando que ustedes me han dado de acuerdo a los estatutos, yo quiero ratificar en la primera vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, al compañero Diosdado Cabello Rondón, para que siga al frente, al mando de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Solo me falta preguntarle si acepta la designación! ¿Usted acepta? Querido compañero, con las dos manos, a la orden del partido. Igualmente quiero ratificar al compañero Eduardo Piñate, como secretario de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Extraordinario trabajo ha hecho Eduardo, te felicito, Eduardo. Extraordinario, de verdad. Les digo lo siguiente. Miren, compañero, compañera, compatriota, Eduardo Piñate, Eduardo Piñate acepta la designación. Con las dos manos, presidente, claro que sí. Eduardo ha logrado algo importante. Tenemos muchas cosas que hacer, Eduardo, en la presidencia. Porque cada organismo debe funcionar en lo colectivo y en lo específico. La presidencia del partido tiene que funcionar como gran orientador ideológico, como gran orientador de la formación. Por lo menos la escuela del partido debería estar al mando de la presidencia del partido. Para yo estar pendiente de los cursos, de los métodos, y participar del proceso de formación ideológica, política, cultural, técnica. Pero con Eduardo hemos logrado una cosa bonita. Que es, nosotros emitimos, todas las semanas, un boletín oficial que analiza la coyuntura y que establece las directrices fundamentales. De gran calidad. Parruco, si uno leyera, ¿cuántos llevamos? ¿Ciento tres? Ciento dieciocho, presidente. Ah, guará, pues, me quedé. Ciento dieciocho semanas. Continua. Con calidad de lenguaje. ¿Qué es calidad de lenguaje, compañeros de la Dirección Nacional? Compañeros dirigentes, Diosdado. Que el lenguaje que utilicemos lo entiendan los seres humanos normales. Sea motivante. Lleve un sentimiento. Lleve una energía. Lleve una poesía. Lleve un sueño. El lenguaje se tiene que parecer al sentimiento que tenemos por la patria. No podemos dejar llevarnos por lenguaje. Rebuscados. Rebuscadores. Yo felicito este periódico, 4F. Yo no sé si soy el único que lo lee, pero es muy bueno. Yo lo leo toda la semana. Digo porque la distribución no es buena. Hay que profundizar la distribución, camarada. Siempre he insistido en eso. Profundizar la distribución. Gustavo Villapol. Ernesto Villegas. Verónica Díaz-Hum. Esto vale oro, compadre. De verdad. En contenido político, en actualización, en orientación. Y es revolucionario, plural, inteligente, proactivo. Uno lo agarra y se nutre aquí. No se nutre. No se nutre. Muy bien logrado. Creo que ganó un premio nacional de periodismo a las portadas, ¿no? Así que este periódico y el boletín deben seguir profundizándose. Nosotros necesitamos materiales, un partido disciplinado, muy ideológico, como el que necesitamos. El boletín amerita que toda la semana, Diosdado, piñate, el boletín sea de obligatorio estudio, de obligatorio debate y orientación. Ojalá lográramos para los 6.500.000 venezolanos que están inscritos en el Partido Socialista. Ojalá. Es mucho pedir. No. Tenemos que llegar a ese punto donde nuestros materiales, nuestras orientaciones, nuestros boletines, tanto escritos como audiovisuales, lleguen a las masas, a los 6.500.000 y más, porque son procesos de formación que van por abajo, intraprocesos culturales, ideológicos, políticos, que se le meten en las venas, en los genes de los pueblos, para su conciencia política, para avanzar, así que, Diosdado, hay que continuar mejorando. Seguro que si nos ponemos a ser críticos de la Dirección Nacional, podríamos conseguir muchas cosas que faltan. ¿Seguro? Pero ninguna de esas críticas podría esconder el brillo radiante de lo que ha sido el proceso de resistencia y las grandes victorias en donde el compañero Diosdado Cabello, los compañeros de la Dirección Nacional, han estado al frente de las batallas en los momentos de resistencia más duro. Más duro, perdón. Resistencia maduro. Más duro, donde parte de nuestro pueblo se atemorizó, se confundió, se desmovilizó y hubo que salir casi solo a las calles a decir, aquí estamos, queremos patria, queremos paz. Y allí estuvieron al frente, ¿sí? Si no, no estuviéramos hoy, 30 de julio, 30 de julio del año 2018, hoy, a esta hora, no estuviéramos celebrando el primer aniversario de la gran victoria del poder constituyente originario en las elecciones del 30 de julio de hace un año. Y con una de las primeras personas que lo discutí fue con Diosdado. Y estaba planteado la fecha del 19 de abril y los actos del 19 de abril para anunciarlo. Los actos de independencia. Pero no hubo las condiciones para anunciarlo. Y el secreto se mantuvo. Hasta que llegó el primero de mayo. Primero de mayo. Y pasamos tres largos meses, mayo, con quemas, violencias, muertos, junio, julio entero. Un día como hoy, ingresaron de Colombia grupos paramilitares y asaltaron pueblos enteros en el Táchira, en el Zulia, en Apure, para que el pueblo no saliera a votar. Un día como hoy, quemaron centros electorales, pusieron bombas en el este de Caracas y en otros lugares del país. Y el resultado, aquel heroico e inolvidable 30 de julio del año 2017, fue una gran victoria del pueblo por la paz. Llegó la paz con la constituyente. Y al frente de esa batalla, el Partido Socialista Unido de Venezuela, su dirección nacional, el gran pueblo patriótico, el pueblo de Venezuela. Vamos a ver un video para recordar en vivo y directo a las 9 y 7 de la noche de este lunes 30 de julio, casi exactamente a un año de conocer los resultados de esa maravillosa gesta, de esa maravillosa epopeya. Vamos a ver un video para recordar, como alguien decía, recordar es vivir, para seguir viviendo los días constituyentes. Adelante, video. Ese domingo, los caraqueños ponían fin a más de 120 días de zozobra y angustia a las que fueron sometidos por grupos que buscaban derrocar al gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. El CNE habilitó el poliedro de Caracas para que las personas que ejercían su derecho al voto en algunas parroquias que fueron afectadas por la violencia política pudieran sufragar. Feliz. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que nos tengan encerrados, estamos hostilados de tanta maldad. Nosotros no somos así, niña. Nosotros somos gente de paz. Ya basta de tanto huerto, tanto niño en la calle tratando. Por Dios, queremos paz. Voto por la paz. Desde tempranas horas de la mañana, largas colas se bordeaban los alrededores de este recinto emblemático de la capital. No existió obstáculo para que hombres, mujeres y adultos mayores acudieran a las urnas de votación. La constituyente nos da la paz. Nos va a dar la paz. Y vamos a hacer más remisos todavía. Los medios de comunicación privados no le dieron la acostumbrada cobertura a esta elección. Para ellos no hubo colas ni grandes sacrificios. Pero el pueblo una vez más venció el cerco mediático y registró este histórico acontecimiento. Con celulares grabaron imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Señoras y señores, miren cómo se encuentra ahorita el poliedro de Caracas. Miren la gente votando hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Venceremos. Miren esto. Presidente, aquí está su gente. Aquí está la gente cumpliendo hoy 30 de julio del 2017. Poliedro de Caracas. Cuando yo llegué al río, me acuerdo que yo vi el río tan crecido que yo dije, ay Dios mío, ahora no puedo ir a votar porque no voy a poder pasar. Pero habían compañeros del otro lado y pues nos pasaron. Y bueno, fue muy bonita la experiencia. Cuando salimos del río fue emocionante porque los otros camaradas nos estaban esperando del otro lado. Ellos cuando se dieron cuenta de nosotros, lo que hicieron fue aplaudirnos. Miren, miren, cruzaron los camaradas, cruzaron el río y con aplausos nos recibieron. Nosotros muy alegres, con los pantalones todos mojados. Buenos días, Venezuela. Tenemos asamblea constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. Vamos todos a votar. Oh, eh, oh, eh, oh. La constituyente va. Oh, eh, oh, eh, oh. Venezuela quiere más. Oh, eh, oh, eh, oh. Por eso es que va la constituyente. ¡Qué belleza! Pues un aplauso. ¡Qué recuerdo tan bello! Y eso fue ayer, antes de ayer. Esa canción pegó una cosa impresionante. La constituyente va, la bailaba hasta Ramos Alup. El perro. Ah. El perro bailaba. Surgió un videoclip. Un perrito que bailaba, ¿te acuerdas? Y el pueblo fue heroico. Yo siempre, cuando hay condiciones adversas, difíciles, que siempre las hay, siempre dentro de mí digo, hay que confiar en el pueblo. Más de una vez lo conversé con nuestro comandante Chávez. Siempre hay que confiar en el pueblo. Es un sentimiento. Hay que confiar en nuestro pueblo. Hay que sembrar valores. Hay que sembrar ideas. Y confiar en la cosecha. Confiar en lo que surge del esfuerzo diario. Si el esfuerzo diario se hace con honestidad, con organización, con amor, con buena orientación, con buen plan, en todos los sentidos. Con buena moral, con buena intención, sin cartas escondidas, como lo hacemos nosotros a diario, siempre hay que esperar que ese pueblo responda. Le dijimos al pueblo una oportunidad, un camino. Y el pueblo señaló ese camino. La Asamblea Nacional Constituyente, que el día de hoy cumple el primer año de haber sido electa por el pueblo soberano de Venezuela. Felicitaciones. Poder Constituyente de la República. Tiene muchas tareas la Constituyente. El próximo sábado se cumple el primer año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente tiene varias tareas. Uno, discutir el texto constitucional. Hay comisiones trabajando en esa dirección para reforzar los derechos sociales y económicos del pueblo, la soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica. Es una tarea difícil y compleja donde la Constituyente debe tomar los caminos junto al pueblo del debate de la nueva Constitución. Es una gran tarea donde toda Venezuela tiene que involucrarse. Creo que también tiene grandes tareas en el camino de blindar los derechos fundamentales del pueblo a través de leyes constitucionales que mejoren el andamiaje técnico, jurídico, legal del Estado venezolano a través de las leyes constitucionales que blinden las misiones y grandes misiones, cada una de ellas. Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente que actúe en esa dirección. Las leyes constitucionales que blinden la gran misión Vivienda Venezuela, la misión Barrio Adentro, que blinden la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las misiones educativas Robinson, Sucre, Riva. La gran misión Hogares de la Patria, la gran misión Chamba Juvenil, blindarlas a través de leyes constitucionales que tengan la estatura constitucional y que establezcan un andamiaje de seguridad jurídica y social para el pueblo. Creo que es la otra gran tarea hoy a un año, la segunda gran tarea. Y la tercera gran tarea, compañeros, no por ser tercera, es menos importante, es acompañarme como presidente de la República, acompañar al pueblo presidente en la batalla con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, compañeros. ¿Dónde está Tarek? Tarek del Aysami, de Siria, de Sueida. Sirio, ¿no? Druso. ¿Sabes que los drusos vienen de la época de Jesucristo? Es más, hay una tesis de que Jesucristo era druso. Hay una tesis de que Jesucristo era druso. Igual que la familia originaria, padre y madre del compañero Tarek, compañera vicepresidenta, vicepresidente de planificación, camarada Ricardo Menéndez. Programa de recuperación, crecimiento, prosperidad económica. Yo tengo una gran fe, ahora sí sé que hoy es difícil. Yo no los voy a engañar a ustedes. Tengo una gran fe. Vamos a producir un cambio total. No podemos ir con medias tintas, con parche. No, tiempo de parche se acabó. Ahora vamos con el bisturí a fondo, adentro, a buscar el tumor y a sacar el tumor del capitalismo criminal, especulativo, ladrón y a buscar una cura profunda con una nueva economía. Es la gran tarea de nuestra generación. David, está bien bonita esa gorra, ¿oíste? ¿Es China? ¿Venezolana? ¿De la pastora? ¿Qué, qué? ¿De la baja vendé, vale? Ah, porque estamos hablando de economía. ¿Qué te parece, Fernando? Siempre indisciplinado. Es una gran tarea de nuestra generación. Tenemos el proyecto económico, legado del comandante Chávez. Tenemos el plan de la patria 2025 y ahora tenemos el programa integral más avanzado que jamás hayamos tenido por lo menos en cinco años para la recuperación integral del país en su economía, para el crecimiento de las fuerzas productivas y por la vía de la recuperación y el crecimiento lograr una situación de prosperidad económica que la vamos a lograr para todos los venezolanos, para todas las venezolanas, para todos nuestros compatriotas que viven aquí en el país. recuperación, crecimiento y prosperidad. Yo calculo unos dos años para lograr un alto nivel de estabilidad que podamos ver los primeros síntomas de la prosperidad nueva económica sin, como saben ustedes, sin abandonar un segundo a la protección y la seguridad social en la vivienda, en la educación, en la salud, en los bonos, en las pensiones, en hogares de la patria, al contrario, profundizando los planes de vivienda, vamos rumbo a las tres millones de viviendas, tenemos que llegar Ricardo Molina, padre de la misión, tenemos que ir, ya llegamos a seis millones de hogares de la patria protegidos con el carnet, con el bono y protegidos con los CLAP, ahora la protección tiene que aumentar, incrementarse con ideas que surgen en las regiones para incrementar la protección de esos seis millones de hogares o más, ojalá llegáramos a siete millones de hogares. Compañero, Tarek, Delcy, Ricardo, presentes aquí entre los vicepresidentes, ¿verdad? Avanzar, avanzar en la protección de la vivienda, del hogar, de la salud, en la transformación de la salud con el plan que ha aprobado a Barrio Dentro y toda la expansión que vamos a tener en los ambulatorios, en los médicos, las médicas, en las medicinas, en los CDI, en los SRI, en los CAP y en los hospitales del seguro de la salud, la sanidad, transformación en todos los campos educativos, pero yo calculo de verdad con el esfuerzo sostenido de creación de riqueza, de expansión de las fuerzas productivas, creación de riqueza, riqueza monetaria, billete sobre billete, compadre, en dólares, en yuanes, en euros, producto del incremento de la producción del petróleo y de todo. Estas cosas no podemos decir a veces, ni una palabra de más, porque la guerra es inclemente. aumentar la creación de riqueza física, material, monetaria, aumentar la creación de riqueza, bienes de consumo, expandir las fuerzas productivas en los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Son 15 motores que existen, son pertinentes a la realidad nacional y todos están con una potencialidad gigantesca, apenas con el 20, 30% de desarrollo en su potencialidad. Eso incluye la producción de alimentos en el campo venezolano, en la tierra, la agroindustria, la industria farmacéutica, la petroquímica, la industria automotriz y sin lugar a duda la industria petrolera. Romper con la dependencia petrolera, romper con el rentismo petrolero no significa que no vamos a desarrollar la industria petrolera al máximo nivel. Nuestra meta progresiva, sostenida, es llegar a 6 millones de barriles de petróleo diario producidos por PDVSA en el 2025 o antes, como dice la radio, al producirse la noticia. fortalecer la industria petrolera, gasífera, petroquímica, claro, aurífera, claro, producir diamantes, cobre, aluminio, hierro, acero, Venezuela lo tiene todo para ser una potencia media en el marco de América Latina, lo tenemos todo hermanos. Lo más grande que tenemos es que tenemos fe en nuestra patria, creemos en nuestra patria y no estamos subordinados a ningún imperio ni estamos acomplejados ante ninguna oligarquía, tenemos el orgullo patrio volando alto, volando, volando alto y eso es lo que necesita un pueblo cuando quiere transitar el camino de su propio desarrollo, creer en sí mismo, organizarse bien, aprender de la eficacia a la eficiencia, superar los problemas que tenemos que ya les hablé bastante el sábado en la noche, los problemas de producción y productividad compañeros de la clase obrera, tiene que ver con ustedes, hay que hacerlo, los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra, es mía, es mía, es tuya, o no, es de la Santísima Trinidad o de Negro Primero, es nuestra, tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos, petróleo, gas, petroquímica, hierro, acero, oro, diamantes, cobre, aluminio, ¿pa' qué más? ¿pa' que el imperialismo nos agrede? basta de lloriqueos, ¿vale? así lo digo con responsabilidad, ustedes no me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya, no me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda, nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo, hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera, grande, ese es el espíritu que me anima, esa es la fuerza que me anima, ese es el amor que nos anima, mientras haya imperialismo habrá agresión, mientras exista imperialismo habrá agresión, alguien puede soñar en América Latina y el Caribe, llevar adelante un proceso de independencia nacional, de dignidad nacional, de saneamiento nacional, de construcción, de igualdad y de república sin que el imperialismo lo impida, alguien puede pensar eso, nadie, si hombres tan correctos como Salvador Allende respetando las leyes, la constitución, el congreso lo mataron, si hombres tan correctos como Mel Zelaya en Honduras apenas quiso convocar a una constituyente lo derrocaron, lo sacaron a bala de su casa en pijama, no le permitieron ni vestirse y lo lanzaron en un avión y lo dejaron en el aeropuerto de San José de Costa Rica, casi lo mataron, sin gente tan democrática como Dilma Rousseff, bueno, lo derrocaron de un día para otro y se puede decir que Dilma tuviera un proyecto revolucionario socialista antiperialista, tenía un proyecto progresista, democrático, de izquierda, que era el proyecto de Lula, pues, ella fue la presidenta que Lula dejó, ¿quién pudiera decir Lula la continuación del golpe de Estado contra Lula, contra Dilma, es Lula 100 días preso y condenado a 12 años de cárcel? En América Latina y el Caribe alguien puede pensar que se puede desarrollar un proyecto revolucionario sin la conspiración del imperialismo, a menos que hubiera una varita mágica y tocáramos el mapa del norte y desapareciera el imperialismo y Estados Unidos se convirtiera en una gran democracia respetuosa del mundo. Eso va a ocurrir pero no va a ocurrir por ahora todavía. En Estados Unidos va a haber grandes cambios democratizadores y estoy seguro que ese pueblo va a transformar ese país más temprano que tarde pero todavía no está previsto para este año ni para los años que están por venir. Si Estados Unidos es capaz de retar a Rusia, a China, las grandes potencias no las puede detener ya, ya el mundo multipolar existe y nadie podrá revertirlo, ya existe una poderosa Rusia, ya existe una poderosa China, ya existe un poder en el Asia. Así que dejemos el lloriqueo, Ale, cero lloriqueo. Yo lo que quiero es soluciones compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes, soluciones, compañeros, congresistas del Partido Socialista Unido de Venezuela. No es fácil, pero estamos obligados a hacerlo. Es ineludible, es inevitable. Por eso yo les dije, Diosdado, estoy hablando Maracucho, Diosdado, por eso yo les dije, Diosdado, tienen que recibir a todo el gran pueblo patriótico, mesa por mesa, yo no sé, busquen la forma ustedes de hacerlo, tienen que hacerlo. Yo quiero muy pronto, muy pronto, que reciban al vicepresidente y a su equipo de planificación para que conozcan todos los detalles del programa de recuperación hasta donde nosotros podamos decir, porque hay muchas cosas que tenemos que ir administrando para que no nos la saboteen los oligarcas de aquí, la embajada de Estados Unidos y el imperialismo. Sin lloriquear, todo esto lo digo sin lloriquear, prohibido lloriquear. Aquí lo que se trata es de combatir, construir, crear, aumentar nuestra cultura económica, nuestra cultura gerencial, aprender los conceptos empresariales avanzados. Todos tenemos que aprender, Fernando, compañeros, gobernadores, todos tenemos que aprender el programa de recuperación, aprenderlo, llevarlo adelante en cada estado, en cada municipio, en cada región y aprender los conceptos más avanzados del manejo empresarial, eficiente, eficaz, productivo. Tenemos que avanzar. Yo estoy comprometido así, completo aquí, en mi corazón, en mi ser, en mi alma, en mi mente, en mi tiempo vital, en darle al país victorias tempranas del programa de recuperación y que nuestro pueblo pueda superar toda la guerra criminal que hoy está siendo objeto cuando le cobran un producto 10.000, 15.000 por ciento más de lo que el producto. yo aspiro que a partir del 20 de agosto se produzcan grandes cambios y el pueblo venezolano recupere su capacidad adquisitiva, su estabilidad económica y recuperemos la estabilidad del sistema de precios nacional. lo vamos a lograr por las buenas o por las malas, pero lo vamos a lograr con la constitución en la mano siempre, con la constitución en la mano siempre. Bueno, camarada, una horita y seis minutos apenas, uno se emociona y además uno siente mucho, yo me siento muy motivado porque siento en la mirada de ustedes cariño, mucho cariño, mucho amor, siento en la mirada de ustedes, hermandad, lealtad verdadera, no veo en los ojos de ustedes sino cariño, solidaridad, lo que se siente por un hermano de verdad, lealtad, lo que se siente por un hermano de verdad, amor, cariño, compañía, ganas de ayudarlos, yo me siento acompañado por ustedes, muy acompañado, muy cercanamente, cierro mis ojos y confío en ustedes, abro mis ojos y confío en ustedes, sé que ustedes nunca me han dejado solo, ni jamás me han dejarán solo, yo sé que yo soy uno de ustedes, yo sería feliz siendo delegado de base al congreso y venir a las deliberaciones y salir por ahí caminando, feliz, porque siempre fui así, yo sé bastante de eso, ¿verdad Fernando? Yo sé bastante de partido, de aparato, ¿verdad David? Pero bastante, aprendí lo bueno y también lo malo, lo malo lo dejé en el pasado, pero yo sabía ganar elecciones internas en la Liga Socialista y era muy joven y nadie me veía y como una gacela me movía, cuando iban a contar los votos triunfábamos. hice cosas que no debí, que no debimos porque maltratábamos a compañeros que no lo me decían, ¿verdad Fernando? porque la pasión, aquel debate que tuvimos si seguíamos siendo marxistas levinistas o no, ¿te acuerdas? Había compañeros que decían que teníamos que seguir siendo solo marxistas y habíamos otros que decíamos que teníamos que ser marxistas levinistas, bueno, nos matamos, nos matamos, 91, el país estaba crujiendo y nosotros nos matamos y salimos felices porque ganamos y expulsamos a los compañeros que pensaban diferente, ah, muy bien, chévere, yo saqué muchas lecciones de eso, sacamos muchas lecciones y cuando en el año 94, en enero del 94, yo le pedí una reunión al secretario general nuestro, a nuestro jefe, Fernando Soto Roja y nos reunimos en el apartamento de Alexis Corredor, Alexis, está igualito, mira, se portó la barba y se ve más bonito, más joven, Alexis, Rodulfo, Ángel Rodríguez y yo, nos reunimos con Fernando, y dimos Fernando, todo parece indicar que el comandante Chávez va para la calle, yo ya había conocido a Chávez en la cárcel y yo estaba enloquecido con el liderazgo de Chávez, déjenme decirle, todos, todos, sí, pero en este caso enloquecido totalmente y yo le dije a Fernando, yo sé que los procesos, nos reunimos en enero, Chávez va para la calle y nosotros tenemos que prepararnos para incorporarnos con Chávez y servirle a él y Fernando dijo, bueno, yo le dije, los procesos en la liga son más lentos, prefiero despedirnos por ahora, darnos un abrazo y nosotros nos vamos a construir el movimiento bolivariano revolucionario 200 con Chávez, enero del 94 y Fernando nos dijo, nos dijo, muchachos, éramos unos muchachos, como que viendo el futuro, leyendo el futuro, le faltaban unos caracoles ahí para, ustedes se ríen, que saben ustedes de caracoles, se saben su cosa, ¿no? Fernando, como viendo el futuro, nos dijo, muchachos, siempre sean leales a Chávez, siempre sigan a ser líder, no se enfrenten a él, aunque tengan diferencias, sepan procesar las diferencias con él, nos dijo, y nos dijo, nunca se sumen a ningún grupo fraccional, nunca se sumen a ningún grupo fraccional, trabajen por la unión del movimiento bolivariano, trabajen por la unión del chavismo, ya se hablaba del chavismo, a mí nunca se me olvidaron, Fernando, tus recomendaciones, tus consejos, siempre se los recuerdo a Silvia, fue sabio, y después en el camino nos encontramos varias veces, nos topamos con el consejo de Fernando, ay Dios mío, párate, porque los genes, el ADN que traíamos, nos empujaba por otro lado, y sabíamos manejar las batallas de esas intestinas de los aparatos, cuadrar cada región y esas cosas, y tratar de cuadrar votos por debajo, eso lo sabíamos bastante, y afortunadamente, Fernando, gracias a ti, pudimos dejar la tentación a un lado y sumarnos con amor y lealtad absoluta desde el primer día hasta el día de hoy al legado del comandante Chávez, le doy gracias a la vida que me haya dado la oportunidad de haberle sido leal en mente, en cuerpo, en alma, en acción al comandante Chávez, trabajemos por la unión, por el aprendizaje común, el que haya cometido un error que lo rectifique con altura, y abramos los brazos para todos, somos hermanos y hermanas en una sola causa, unión, unión y más unión para seguir construyendo esta revolución, yo tengo que pedirles ya para finalizar un favor tengo que pedirles un favor no es un favor vale, una tarea ustedes van a seguir deliberando ¿verdad? están las tareas de la constituyente esos tres niveles esta tarea de ustedes es definir el perfil también la constituyente por lo menos va a seguir funcionando por lo menos un año más por lo menos si hiciera falta seguramente podría llegar al 2020 ah o sea es una decisión autónoma de la plenipotenciaria digo yo como un comentario pues hay grandes tareas en el tema económico yo quiero que reciban compañeros al equipo económico vale yo le di a Tarek el documento que me hicieron llegar me hizo llegar Eduardo Piñate de las deliberaciones económicas de ustedes hace dos semanas ¿verdad Tarek? y eso configuró eso oro puro para el programa económico de recuperación oro puro había temas allí que nosotros teníamos dudas y ya venían definidos en lo que ustedes estuvieron debatiendo en las jornadas preparatorias en las jornadas preparatorias ahora creo que pueden hacer mucho más ¿verdad Jacobo? ahora es que ahora se puede hacer mucho más y lo reitero si en el campo del debate del programa de recuperación económica hay ideas contrapuestas bienvenidas y busquemos cuál es útil para este momento en el marco de los principios siempre de los principios segunda tarea y una tercera tarea yo tengo el mandato de ustedes de organizar el mando del Partido Socialista Unido de Venezuela a partir de mi condición de presidente así lo entiendo ¿verdad? fue la decisión que ustedes tomaron yo le pido a cada mesa son 12 mesas de trabajo yo le pido a cada mesa que me dé pronto prontico en la próxima plenaria 50 nombres 50 nombres de líderes y de lideresas ojalá 25 y 25 de líderes o lideresas que pudieran conformar los equipos de dirección nacional de consejos políticos consultivos y de todas las vicepresidencias nacionales del partido 50 nombres por cada mesa de quienes ustedes piensan deben ser los líderes y las lideresas que asuman la dirección nacional que asuman cada vicepresidencia ¿ah? que asuman el consejo político consultivo que lo activamos pero no le dimos funciones al consejo político consultivo con líderes políticos históricos con intelectuales y los equipos nacionales a veces unos inclusive para elegir gente para cargos nacionales le cuesta porque no tiene las propuestas que deben ir fluyendo cada vez más les pido esa tarea en tercer lugar este congreso ya comenzó con buen paso comenzó como un congreso admirable ya intenso vayan a sus regiones respiren sus regiones informen al pueblo informen Martrieto apenas llegues al Zulia mañana ¿verdad? ¿cómo está la salud? fino apenas llegues al Zulia Rafael Vázquez Justo Noguera Carrizales mi doctora Corazón Argenis apenas llegues a Barina camarada Margot Rodolfo Rangel Silva puro general en jefe García Carnal Neiro Jason Estela estaba muy compañera Yelitze bueno todos todos lleguen mañana prepárenos hoy algo bonito infórmenle por radio prensa televisión y redes los avances del congreso infórmenle a todos a todas las UVC motívenla y díganle el presidente de la república les manda pedir su apoyo su colaboración en los grandes temas económicos organizativos políticos este es un congreso vivo admirable ha sido afortunada la idea y fue muy afortunada de proponerlo prorrogarlo hasta el 30 de agosto hemos tomado las primeras decisiones pero yo tengo una gran confianza que en medio de los grandes cambios que vamos a experimentar en los próximos días y semanas el congreso será de verdad un congreso inolvidable un congreso histórico muchas gracias queridos camaradas por tanto apoyo por tanto trabajo y tanta lealtad que viva el partido socialista unido de Venezuela que viva el congreso histórico y admirable que viva la memoria y el legado de Hugo Chávez que viva la unión del pueblo venezolano que viva la unión del partido socialista y digamos con nuestro corazón siempre de patriotas y revolucionarios Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre partido venceremos gracias hermanos gracias buenas noches gracias